Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos descargar la aplicación de ChatGPT en nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a la Store de nuestro iPhone, es decir, a la App Store, y a continuación vamos a ver el proceso completo, le damos abajo a la derecha un icono de la lupa, y seguidamente pulsamos en la barra de búsqueda que aparece en la parte superior. Vamos a buscar aquí ChatGPT, y a continuación, como veis, aquí aparece la aplicación. Justo aquí a la derecha os aparecerá un botón de descargar, pulsáis en él, y os pedirá que iniciéis sesión, o que pongáis la huella dactilar, o el Face ID, el reconocimiento facial, según la configuración de vuestro iPhone. Una vez que lo hagáis, ahora es muy sencillo. Se hará una rueda con la descarga, y una vez que termine el proceso de descarga, se habrá puesto en el primer hueco disponible de vuestro iPhone. En caso de que no lo encontréis, vamos a la derecha del todo, y podemos utilizar esta barra de búsqueda para poner ChatGPT, y como veis, aparece. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver este vídeo!